Hola, mi nombre es Gloria Chamorro y quiero agradecerte por sumarte a esta petición de firmas para otorgar el Premio Saharoff de la Unión Europea a Monseñor Álvarez. Gracias por alzar tu voz. Esta es una invitación para que nos subemos todos a la campaña. Quiero invitarles a sumarse a la campaña de firmas para otorgar el Premio Saharoff de la Unión Europea. Monseñor Rolando José Álvarez Lago. Por favor, toma un momento para registrar tu apoyo. Firmando nuestra petición en el enlace proporcionado a continuación. Justo ahí, en el link, aparece acá abajo. La firma cuenta y nos acerca un paso más a nuestros metidos sin partidos. Y te invito siempre a seguir haciendo tu voz, demandando la liberación de todas las personas, empresas, políticas y nuestro país. Podés apoyar esta campaña con tus firmas y promoviendo estos videos. Por favor, tómese un momento para registrar su apoyo. Al obispo Monseñor Rolando Álvarez. Monseñor Rolando Álvarez en este momento es el representante de todos los nicaragüenses. Además, que invites a otras personas a ser parte de esta iniciativa y esta campaña que es tan importante. Tómense un momentito y firmen esta petición en el enlace que estamos poniendo a continuación. Juntas y juntos podemos lograr un impacto duradero y celebrar la diversidad de creencias que enriquece nuestro mundo. Hola, mi nombre es Joel Ixan y quisiera agradecerles de antemano por firmar la petición para darle el premio Saharok de la Unión Europea al sacerdote del pueblo Monseñor Rolando Álvarez Lagos. Muchísimas gracias de antemano y que Dios los bendiga.